Gracias por la sintonía. Juristas insistieron este jueves en señalar que las bancas de apuestas de lotería no serán excluidas en la nueva ley de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Nuestro compañero José Luis García está en directo desde un hotel del Distrito Nacional donde se realizó un panel sobre este tema que tanto se ha debatido. Pasamos contigo adelante José Luis, muy buenas tardes, hola. Así es, buenas tardes. Sigue generando reacciones la modificación de la ley de activos hecha por el Senado de la República que deja fuera las bancas de lotería como sujetos obligatorios no financieros. El jurista Olivo Rodríguez Huertas, uno de los redactores del proyecto de ley, defiende la normativa y reitera que las bancas de apuestas están sujetas a un régimen de control del Ministerio de Hacienda. Una empresa de bancas de apuestas, sus propietarios, sus directores, sus gerentes que incurran en una de las conductas de lavado que prevé la ley, les son aplicables tanto a la persona moral como a la persona física, les son aplicables las penas correspondientes en función del tipo de lavado de activos en que incurran. El Ministerio de Hacienda tiene registrada aproximadamente 31 mil bancas de apuestas. La directora de Políticas y Legislación Tributaria del Organismo del Estado, Ruth de los Santos, dijo que se ha sobredimensionado el aporte de ellas al fisco. En promedio hemos encontrado que una banca de lotería con altísimas ventas tiene 20 mil pesos de venta diaria. O sea, que realmente no te justifica el esfuerzo de designarlo como sujeto obligado, el ponerlo en la mira como un sector en el que tú tienes que vigilar los clientes de ese sector. La Fundación Institucionalidad y Justicia realizó el panel análisis e implicaciones del proyecto contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La iniciativa que busca modificar la Ley 72-02 sobre el lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas del 7 de junio del año 2002 fue sometida el pasado mes de febrero por el Poder Ejecutivo y busca alinear la normativa local con 40 nuevas recomendaciones del Grupo Acción Financiera Internacional en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como para fortalecer los mecanismos de prevención y combate a estas acciones ilícitas. Los juristas que participaron en este panel coincidieron en señalar que corresponderá al Comité Nacional de Lavado de Activos extender la reglamentación a los sectores que presenten algún tipo de riesgo, como el caso de las bancas de apuestas y de lotería. Ahora regreso contigo al set de noticias. Muchísimas gracias, José Luis García. En tanto, el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, dijo ese jueves estar consciente de la existencia de miles de bancas de loterías y apuestas que operan de manera ilegal en el país y que esto se debe a que los permisos para las mismas están suspendidos por el momento. Damos paso a nuestro compañero Osiris Mora desde el Congreso Nacional y nos explica más detalles sobre este tema. Adelante. Buenas tardes, Osiris. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, quien acudió este jueves a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, la cual estudia el proyecto de ley de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, explicó con relación a la exclusión en dicho proyecto de las bancas de loterías y apuestas que las mismas no están exentas a violar la ley y que han cerrado más de 4.000 bancas ilegales. Estamos haciendo operativos activamente de cierre de bancas ilegales. En lo que va de año hemos cerrado más de 4.000 bancas ilegales. Ahora bien, como ustedes saben, porque ustedes están en la calle y ustedes lo ven, la proliferación que hubo en los últimos años de bancas ilegales fue realmente sobrepasó la capacidad de fiscalización de cualquier entidad. Nosotros entendemos que hay en este momento más del doble de bancas ilegales que de bancas legales. De su lado, el presidente de la Comisión de Justicia que estudia el proyecto, el diputado Henry Merán, dijo que en los próximos días rendirán un informe ante el hemiciclo. Mañana, siguiendo el calendario de trabajo que se ha dado esta comisión permanente, vamos a recibir algunas instituciones de la sociedad civil para todo el fin de semana trabajar sobre este proyecto y Dios mediante el luz de la comisión estar rindiendo su informe definitivo. El ministro de Hacienda, Donald Guerrero, dijo además en estar consciente en que existe un desorden en el sector de las bancas, de loterías y de apuestas, pero que se requiere más capacidades técnicas para su inspección. De mi parte, es todo lo que tengo. Ahora retorno al SES Central de Noticias. No están las reacciones sobre este tema. Ahora, en otra información, el gobierno venezolano ha iniciado a través de sus delegaciones diplomáticas un ciclo de conferencias de prensa para dar a conocer la real situación de ese país que de acuerdo a las autoridades ha sido distorsionada por los medios de comunicación. A través de estos encuentros, la diplomacia venezolana muestra videos y reportes en los que buscan demostrar que el caos y la anarquía están siendo impuestas por la oposición. En República Dominicana, el embajador leyó un documento explicando en qué consiste la Asamblea Constituyente, mecanismo adoptado por Nicolás Maduro, el cual, según dice, no busca una nueva constitución, sino una revisión del tema jurídico político de Venezuela. Ante esta situación, nuestro jefe de Estado ha decidido activar un mecanismo constitucional legítimo, pacífico, popular y profundamente democrático con el propósito de restituir la paz de la República y normalizar el funcionamiento del poder público mediante el ejercicio de la soberanía popular. El diplomático reitera el rechazo del gobierno venezolano a que la ONU intervenga en sus asuntos y califica a este organismo como un mecanismo de los Estados Unidos para imponer su voluntad en los países del área. Y cientos de mujeres pertenecientes al Ejército de República Dominicana fueron agasajadas este jueves por la Asociación de Esposas y Oficiales y la comandancia general de ese cuerpo castrense con motivo del Día de las Madres. La presidenta de la Asociación de Esposas y Oficiales del Ejército de República Dominicana, Yuderca Fermín de Hurtado, que dice que el objetivo de esta fiesta es valorar y resaltar la heroica labor que realizan cada una de las madres de esa institución militar. Aquí están todas las soldados que son madres de nuestro glorioso ejército, nos están acompañando hoy de todas las unidades del país. Estamos muy contentos, yo estoy muy emocionada, porque realmente son mujeres con uniformes que le entregan a la patria todo su esfuerzo y les restan un poquito a sus hijos. Claro, por supuesto, agradeciendo al señor Juan Ramón Gómez Díaz por su apoyo. El presidente del grupo de medios telemicro, licenciado Juan Ramón Gómez Díaz, obsequió decenas de electrodomésticos que fueron rifados a beneficio de las madres participantes. La actividad fue amenizada por el merenguero Silvio Mora, quien deleitó y puso a brincar a todas las madres presentes, así como la orquesta del Ejército de República Dominicana y el salsero Astruval. Demos una vuelta por el mundo, se registran violentos enfrentamientos en Brasil contra su presidente Anabel de la Rosa Amplía. Esta y otras informaciones internacionales de hoy, paso contigo, adelante, buenas tardes. Gracias Rafaelina, como adelantas, una protesta contra el gobierno del presidente Michel Temer derivó en enfrentamientos violentos en la capital de Brasil cuando manifestantes atacaron varios edificios públicos. Esto obligó a que Temer lanzara un operativo militar a las calles. Cerca de 1.500 militares fueron desplegados en la ciudad para controlar la situación que rebasó a la policía por orden del presidente Temer. Los violentos incidentes dejaron 49 heridos, ocho detenidos y actos vandálicos en siete edificios ministeriales, además de una contundente respuesta de las fuerzas de seguridad. Ante la situación, el gobierno desplegó tropas del Ejército en el centro de la capital, una decisión que suscitó fuertes críticas, tanto en la oposición como en diputados afines al Ejecutivo. Temer acorralado por las acusaciones de corrupción y cada vez con menos apoyo entre sus propios aliados políticos, ha lanzado otro gesto de que no está dispuesto a aminalarse. El gobierno chino mostró este jueves su descontento con Estados Unidos luego de que un buque de guerra de ese país pasara cerca de un islote reivindicado por Pekín en el mar de China meridional. Es el primer choque tras la reunión de los presidentes Xi Jinping y Donald Trump el pasado mes de abril. La policía británica arrestó hoy a dos hombres, lo que eleva a ocho al total de detenidos en Reino Unido por el atentado de Manchester. La primera ministra, Theresa May, aseguró que pediría al presidente estadounidense Donald Trump que no filtre las informaciones compartidas con Washington sobre el hecho. La divulgación de datos a los medios estadounidenses y la difusión de imágenes del lugar del ataque ha provocado un gran malestar entre las autoridades británicas. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó ayer a Bruselas acompañado de su esposa. Allí fue recibido en el aeropuerto militar de Merzburg por el primer ministro belga Charles Michel y posteriormente se trasladaron al Palacio Real para un encuentro con los reyes de Bélgica. Trump participará en la cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la OTAN. Esta visita ha provocado que varios miles de personas se manifestaran en las calles de la capital belga bajo el lema Trump no es bienvenido. Esta primera gira internacional de Trump como presidente de Estados Unidos ha estado marcada por protestas. Durante su visita a Israel decenas de personas resultaron heridas en enfrentamientos entre palestinos y las fuerzas israelíes. Y no muy lejos de la embajada estadounidense en Roma también protestaron previo a la reunión del mandatario con el Papa Francisco. Con esta información concluimos. Paso contigo, Rafaelina. Muy buenas tardes. Bueno, vaya recibimiento que le han dado al presidente de Estados Unidos por esas naciones del mundo. Gracias a nuestra compañera Nabel de la Rosa nos vamos nuevamente a publicidad. Después de nuestra segunda pausa les traemos la última entrega del reportaje de Anobi Delgado sobre los embarazos en adolescentes. ¡Gracias!